Hola claneros, ¿cómo estamos hoy? Hoy os traigo un episodio más de la campaña de duendes. Vamos a ver cómo se hace la siguiente misión, claneros. Va a ser bastante fácil, vamos a ver, ya tengo el ejército, ¿vale? Simplemente llevamos gigantes para absorber el daño que nos puedan producir. 50 bárbaros y 38 arqueras, ¿vale? 38 arqueras nivel 3, todo está en nivel 3. Bien, y veamos. Hoy nos toca Almacén de Oro, ¿vale? Que hay 5000 de cada recurso y Torre Vigía que también hay 5000 de cada recurso. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, Torre Vigía, ¿vale? Y ya en el siguiente vídeo atacaremos Almacén de Oro. Venga, vamos a verlo. Bien, hay dos cañones nivel 6, uno nivel 7 y una Torre de Arquera está en nivel 6, me parece, ¿vale? Entonces el tema está en que, como no hay daño de salpicadura, hay que tener cuidado porque hay muchas entradas y seguramente por esta zona haya bombas, trampas de salto, etc. Y por esta zona también, pero si os dais cuenta, en el pino, aquí, justo aquí, en esta zona, en donde está la Antorcha, se pueden tirar tropas, ¿vale? Y no puede haber ninguna trampa en el pino ni en la Antorcha. Entonces podemos empezar a lanzar por aquí los gigantes y vamos a lanzar unos 6 gigantes y con eso ya arrasaremos todas las defensas. Así que venga. 6 gigantes ahí en nivel 3 y veis cómo baja la vida de la Torre. Estupendo, una vez que ya hayamos destruido la Torre, vamos a empezar a lanzar unos 15 bárbaros, ¿vale? Y ya unas 10 arquerillas, si queréis. Con esto ya hemos finalizado lo que es la Torre Vigía, simplemente ahí se están comiendo mis bárbaros, perdón, mis gigantes, un montón de cañonazos y con los bárbaros que quedan, creo que ya no lo pasamos, quedan dos gigantes solos, quedan muchos bárbaros, pero queda mucha vida de ese cañonazo. No sé si lanzar otro gigante, pero yo creo que ya no la pasamos, aunque voy muy muy justo de tropa. Vamos a verlo, bueno, vamos a lanzar dos gigantes más por si acaso. Y ya está, simplemente eso, con tropa al nivel 3 se puede hacer perfectamente Torre Vigía, ¿vale, claneros? Veis lo que yo decía, me la podía pasar sin problema. No hacía falta, bueno, hemos lanzado los dos gigantes, no pasa nada, llevamos ya un 82% y es bastante fácil, ya llevamos un 91, nos queda solo el almacén de oro. Y ya veis, claneros, otro perfect, ¿vale? Aquí con Aniquilo Gameríos, que por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, como siempre, suscríbete. Y bueno, si te gustó y te sirvió este vídeo, dale a me gusta y pasemos a ver el siguiente vídeo de la misión de los duendes, ¿vale? Misión de un jugador, aquí os dejo el enlace, ¿vale? Así que bueno, claneros, nosotros seguimos a por todas. ¡Gracias!